¿Por qué estás llorando? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás llorando? ¿Qué te ha pasado? Que vengo del psiquiatra. ¿Y? Yo encontré... Que la próxima semana vamos a trabajar con el psiquiatra. Es que me va a rir. ¡Axi! ¡Uy, homóplato! ¡Homóplato! Oye, ¿cómo le puse tal bebé este cachetón? Le he puesto agosto, Manolete. ¿Agosto cuánto? Cuéntame, cuéntame la cara. ¿Cómo que nada? Mírate la cara, por favor. Dime, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasa? Lo que pasa es que... Vengo del psiquiatra. ¡Ya, cuéntame! Que la próxima... ¡Ya, cuéntame! ¡Ah, cuéntame! El cobertura ya se cagó, este... ¡Jajaja! ¡Uh, vos! ¡chiojaja! ¡Ah, no! Un mío, un amor... Mirándose el cuello. Dijense que el otro día... Estábamos cenando. Se le cayó la garcina, nena. ¿Qué pasó, Paola? ¿María y esa cara? ¿Qué pasó? Terminaron de operar a mi marrío. ¿A mi marrío? Es un marrío que está con diagea. Yo ahora vivo la casa y vamos a la clínica. ¿Qué pasa, María? Acaban de operar a mi marrío. ¿De qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es Mel, como te iba diciendo. ¿Estás... Mel que está viviendo una ilusión. Viviendo una matriz, que es un mundo sonado generado por una computadora. Que fue construida para... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!